Aborredo de esos mis anhelos, bien pasar en la sierra Siempre andan en caravana, da música en los copanos Nunca faltan en ninguna de sus piezas Los corridos alterados, como el corrido del Carmen Las canciones del señor Chalino Sánchez Las cervezas y las cucanas, siempre hasta la madrugada Porque son gente de aguante Club Nissan, Sierra Gorda, Jarvari es el estilo Formado por jóvenes de confianza Que siempre andan al pendiente y no le temen al peligro Andar en una Jarvari, se dice solo es un hobby Pero para ellos es todo lo contrario Es un estilo de vida, y orgullosas están de ello Es por eso que las andan manejando No se meten en problemas, son jóvenes muy tranquilos No ocuparon de los chuegos para poder divertirse Eso es algo que yo realmente admiro Para que quemar las drogas, si se puede quemar Ya también lo saben y lo llevan en la mente La honestidad ante todo Y aunque hable mucho de ellos, solo tratan de poder divertirse Y porque lo prometido es deuda Aquí está su corrido En los ranchos las llaman las igualitas Se nota que las conocen Las Nissanes son de marca registrada Es por eso que portan logo de una coronita Están bien polarizadas También muy bien equipadas Y con rines que están muy bien ajustados La envidia nunca ha faltado Y a pesar de todo esto Este club ha seguido avanzando Ya con esta me despido No sin antes mencionar Y les a todos estos amigos Que forman parte del club Muchas gracias por todo mis chavalones Ahí les dejo un gran saludo Y también un grande abrazo Aquí está lo que les había prometido Y espero hoy sea de su agrado El corrido a las Harbaris Que en su Nissanes se escuche en su corrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!